Bienvenido al nivel 2 de este curso de investigación científica de incendios y explosiones. Este primer tema es el tema 1, dinámica de fuego y fenómenos térmicos. Este tema está dividido en cuatro subtemas, en cuatro partes. La parte 1 está denominada el fuego, el movimiento, y es una de las cuatro partes que componen este tema en su totalidad, que es el tema principal, que es dinámica de fuego y fenómenos térmicos, que es la continuación del programa formativo que vimos en el nivel 1. Quiero empezar haciendo una pequeña reseña histórica en relación al fuego. Quiero indicar que tenemos una línea temporal básica en relación al fuego. Y para no dar la lata, quiero ubicarme de inmediato y trasladarme al siglo XVIII, que es donde realmente empiezan a pasar cosas que científicamente son relevantes para el ser humano. Un poco haciendo historia en el siglo VI, en China se fabrican cohetes, se descubre la pirotecnia como tal. En el siglo VII, Kalinco, crea el fuego griego. Este fuego era una mezcla que se utilizaba, muy parecido al napal, como defensa dentro de las guerras. Ya en el siglo XIII, los mongoles introducen el uso de la pólvora en los cohetes en Europa. Y en el siglo IV se inventan directamente las armas de fuego en Europa. Teniendo esto como marco... Ojo, en el siglo XIII, discúlpenme, eso quise decir en la última... en la invención del arma de fuego. Quiero decir que acá, para mí lo importante es dejar muy en claro esta teoría de flojisto, la cual tiene mucha especulación porque hay gente que no la conoce como tal. Esta teoría, hay personas que como no la conocen, y ojo, yo fui uno de ellos por mucho tiempo, pensé que no existía, que se trataba de echar la tanería, pero hay que estudiar un poco para darse cuenta de que esta teoría es tan importante que influyó casi mil años en el ser humano durante todo el siglo XVIII. Y acá tenemos al señor que es como el padre directo de la teoría, que es el señor George Ernest, no George porque estamos hablando de personajes alemanes. Este señor desarrolla la teoría del flojisto, pero también para ponerlo en contexto, debo decir que las primeras concepciones del fuego, por ejemplo para los griegos, tenía que ver con que los elementos tenían el fuego ya dentro de ellos, como parte del elemento, por eso se podían transformar en fuego. Y esta parte es interesante de la historia, ya que la llama para la alquimia, hay que ponerlo en contexto. Johan, estamos hablando del abuelo de la teoría, estamos hablando del maestro de George, y eran personajes que estaban muy... Es importante ponerlos en contexto, porque son, por ejemplo, este personaje, que nace a mediados del siglo XVII, y muere a mediados del siglo XVIII, son personajes que están muy ligados con la teoría, o sea, con la invención de la máquina a vapor, con la invención del primer vehículo a vapor. La máquina a vapor se inventa en 1712, el primer vehículo en 1769, el primer barco a vapor en 1780, estamos hablando del mismo siglo. Y ojo, durante todo este desarrollo industrial, y durante todo este desarrollo científico, la teoría del flojisto era innegable. Estamos hablando, y voy a explicarlo de manera muy simple. Los primeros pensadores, los griegos, pensaban que la materia, como les dije, tenía el fuego interno, y hablaban de dos sustancias, como el éter, o también como el azufre, no como lo conocemos hoy en día, sino que como materias que estaban dentro de las cosas y que las hacían arder. Es hasta este personaje, George Ernest, que se teoriza de la combustión en el sentido de que todos los materiales tienen adentro flojisto, y que lo liberan. Lo liberan, y al liberarse se libera el flojisto, y lo que queda es la cal. Y cada elemento, por ejemplo, la madera, el metal, tenían cales distintas. A la cal se referían a la ceniza, o al resto que quedaba dentro de la combustión. El flojisto era este gas liberado. Y bueno, ¿y por qué tenemos aquí al señor Laguasier invitado en esta imagen? Lo tenemos porque este señor fue la persona que rectifica esta teoría durante el desarrollo de su mismo trabajo. El hombre hace una recolección de los gases liberados durante la combustión y se da cuenta de que no hay una pérdida de peso como tal, sino que hay una transformación. Y esto destruye absolutamente la teoría del flojisto. Esto es muy importante para el investigador de incendios, no porque va a descubrir mejor las marcas, sino porque es demasiado relevante que tenga muy en claro cuál es el desarrollo histórico. del fuego. Bueno, quiero tener como base esto para empezar a hablar directamente del fuego. Recordarnos que según la guía NFPA 921 nos dice que un fuego es un proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor en distinta intensidad. El día de hoy estamos hablando del fuego en movimiento. Y creo que el concepto dinámica de fuego es importante también para tenerlo como una piedra angular para empezar a hablar del fuego en movimiento. Cuando hablamos de dinámica de fuego, según la guía, nos indica estudios detallados de cómo la química, la ciencia del fuego y las disciplinas de ingeniería de mecánica de fluidos y transferencias de calor interactúan para influir en el comportamiento del fuego. Hay mucho desconocimiento o tal vez mucha duda de las pequeñas diferencias que existen entre dinámica de fuego, entre materias que se parecen mucho. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar de dejar en claro en esta unidad. Entonces, esta dinámica de fuego es lo que nosotros queremos estudiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos en el primer nivel, en el nivel uno, hacíamos mucho referencia a que la investigación de incendio es como estudiar el movimiento de un elefante que sale y va destruyendo las cosas. Y después dijimos que en realidad la destrucción a la que nos referimos cuando hacemos la alegoría del elefante es que estamos hablando de la destrucción que deja el fuego en los distintos elementos, en los distintos materiales. Cada material es distinto. Flujo de calor. Esto es interesante porque en el nivel uno vimos estos conceptos de manera súper rápida. Y en este espacio de trabajo, en este nivel, sobre todo en esta unidad, es donde estos conceptos tienen que quedar súper claros. Por ejemplo, cuando hablamos de flujo de calor, el flujo de calor es un término que describe la cantidad de energía por unidad de área. Entonces aquí tenemos que hacer una pequeña pausa y tratar de poder comprender esto antes de seguir porque no se puede seguir escudriñando el tema si es que tengo una piedra de tope tan gigante como la que es no entender esto. El flujo de calor es un término que describe la cantidad de energía que recibe o que, lógicamente, por una cantidad de área. Ejemplo, bueno, vamos a leer finalmente toda la definición y luego vamos a analizarlo. un kilovatio distribuido en un metro cuadrado es igual al flujo de calor radiante al aire libre de un día soleado promedio. O sea, cuando nosotros estamos en un día soleado en casa, en un metro cuadrado se distribuye un kilovatio. Esa es la distribución tradicional. Ahora, si este mismo kilovatio lo concentramos usando una lupa, que solo se extienda a 0,0 metros cuadrados o 500 centímetros cuadrados, puede haber suficiente energía en este pequeño punto para transferir a esta área para causar la ignición de ciertos combustibles. De los combustibles. El flujo de calor se mide en kilowatts partido por metro cuadrado o kilowatts partido por centímetro cuadrado o watts, discúlpeme, partido por centímetro cuadrado. Entonces, acá, por ejemplo, no existe un segundo factor que podría ser el tiempo. Acá solamente estamos midiendo la energía que se proyecta sobre un área. Bueno, y esto es importante porque, discúlpeme, dejen que vuelva acá un segundo. Esto es importante porque cuando hablamos del fuego en movimiento, los factores de dónde se quedó más, por dónde pasó, cuál era la ventilación que influyó sobre este fuego, va a marcar los elementos que en este caso estamos nosotros analizando. Nuestro tetraedo del fuego, que también es importante para utilizar como piedra angular para esta clase, dejar muy en claro de que tenemos cuatro elementos para el fuego con llamas, que son calor, el agente oxidante, que regularmente es el oxígeno, no tiene que serlo siempre, hay otros elementos oxidantes, hay sólidos que no necesitan oxígeno para arder, por ejemplo, porque ya dentro de su conformación química tienen este oxígeno. El calor, recuerden que no es temperatura, la temperatura es la forma en la que yo mido el calor, eso es parte del nivel 1. Por otro lado, el combustible o el agente reductor viene dentro de los cuatro, de las formas físicas más conocidas como sólido, líquido y gaseoso. Recordar que el fuego con llamas se trata de una interacción de gases, entonces es necesario reducir este combustible, por eso se denomina agente reductor. La reacción desinhibida en cadena, reacción en cadena, tiene muchos nombres, en realidad no importa cuál usted utilice, es básicamente el balance que permite que el calor influya sobre el combustible generando la mezcla que en relación al oxígeno produzca este fuego y que se sostenga, sea autosostenido. Y bueno, dentro de este mismo análisis y para finalizar esta primera parte, entender que dentro de las transmisiones de calor no solamente existen la convección, la radiación y la conducción. Y para hacer un resumen muy simple, se puede definir a la radiación como el calor generado a través de ondas electromagnéticas desde un punto. La convección definida de manera muy simple es la diferencia térmica entre dos elementos o el mismo elemento incluso, es la diferencia térmica. Y la conducción es la transmisión del calor a través de un elemento, o sea, para transmitir el calor de un elemento A a un elemento B es necesario un elemento C. Esto es lo básico y hay que entender también de que esta interacción térmica de las tres formas de transferencias de calor se da a la vez. Es bastante poco probable que no esté acompañado de una segunda o estén todas a la vez, pero no se manifiestan solas. Existen otro grupo de transferencias de calor que tienen que ver con el fuego en desplazamiento, por ejemplo, los termoplásticos o también lo que sucede en las chispas volantes. A veces en las explosiones se liberan pavesas también que pueden producir fuegos estructurales o de ese tipo de naturaleza. Entonces, con esta explicación de las transmisiones de calor y el fuego y el resumen que básicamente hemos realizado en esta parte uno, queremos hacer la introducción directa al tema con los otros temas siguientes. Muchas gracias y nos vemos en la parte 2. y nos vemos en la parte 2.